bienvenidos todos los hermanos los niños los jóvenes los ancianos que ya están con nosotros conectaditos ya hoy despediremos el libro del profeta o sea hoy le tendremos la lectura de los tres últimos capítulos capítulos 7 8 y 9 vamos a iniciar ya haciendo la oración de apertura para emprender nuestro viaje a través de las sagradas escrituras querido padre celestial dios de eterna bondad de rica y de abundantes misericordias delante de tu divina presencia estamos señor te adoramos y te exaltamos porque sólo tú eres digno de toda honra y de toda gloria señor a quién iremos a dónde iremos y solamente en ti hay palabras de vida eterna gracias señor por este gran privilegio que nos otorgas darnos la vida y la necesidad de alimentarnos de tu santa y bendita palabra perdona nuestros pecados faltas errores cometidos delante de ti pues reconocemos a la luz de tu palabra que no hay hombre que no peque ante tu presencia señor pecamos en pensamientos pecamos en palabras pecamos en acciones considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a cambiar señor para cuando tú vengas por tu pueblo o nos toque a nosotros ser reunidos podamos verte cara a cara señor pues sin santidad nadie verá al señor por este motivo necesitamos a la lectura diaria de tu palabra pues es ella quien nos santifica como lo dijiste en esa oración intercesora santificalos en tu verdad tu palabra es verdad alimenta nuestras almas señor danos en la dirección de tu espíritu permite que cada uno de los oyentes que están desde los distintos países señor desde los estados unidos desde panamá desde chile desde méxico desde alemania señor cada uno de los oyentes puedan recibir esa bendición porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que harta la tierra y la hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come así será tu palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacía antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado señor que esta promesa sea una realidad en la vida de cada oyente señor quédate con nosotros guíanos cada día pues necesitamos conocerte cada día más todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu hijo amado cristo jesús amén bueno mis amados hermanos vamos entonces a emprender nuestro viaje a través de las sagradas escrituras y como dijimos pues ya cerrando con los últimos tres capítulos del libro del profeta amos amos capítulo 7 vamos entonces abrir nuestra biblia en el libro del profeta amos escuchemos atentamente amos capítulo 7 así me ha mostrado el señor jehová y aquí él criaba langostas al principio que comenzaba a crecer el héroe tardío y aquí era el héroe tardío después de las ciegas del rey y acaeció que como acabó de comer la hierba de la tierra yo dije señor jehová perdona ahora quien levantará a jacob porque es pequeño arrepintióse jehová de esto no será dijo jehová el señor jehová me mostró así y aquí llamaba para juzgar por fuego el señor jehová y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra y dije señor jehová es esa hora que levantará a jacob porque esto que arrepintióse jehová de esto no será esto tampoco dijo el señor jehová enseñó me así y aquí el señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plumada de albañil jehová entonces me dijo empezamos y dije una plumada de albañil y el señor dijo he aquí yo pongo plumada de albañil en medio de mi pueblo israel no le pasaré más y los altares de isaac serán destruidos y los santuarios de israel serán asolados y levantaré me con espada sobre la casa de jeroboam entonces amasías sacerdote de betel envió a decir a jeroboam rey de israel amos se ha conjurado contra ti en medio de la casa de israel la tierra no puede sufrir todas sus palabras porque así ha dicho amos jeroboam morirá a cuchillo e israel pasará de su tierra en cautiverio y amasías dijo amos vidente vete y huye a tierra de judá y come allá tu pan y profetiza allí y no profetices más en betel porque es santuario del rey y cabecera del rey entonces respondió amos y dijo amasías no soy profeta ni soy hijo de profeta sino que soy bollero y cogedor de cabraíos jehová me tomó detrás el ganado y dijo me jehová ve y profetiza a mi pueblo israel ahora pues oye palabra de jehová tú dices no profetices contra israel ni hables contra la casa de israel por tanto así ha dicho jehová tu mujer fornicará en la ciudad y tus hijos y tus hijas caerán a cuchillo y tu tierra será partida por suertes y tú morirás en tierra inmunda e israel será traspasado de su tierra bueno seguimos escuchando como el señor muestra mensaje claro a su profeta y eso es lo bonito y resaltamos esto porque cada profeta que ejerció a fidelidad su ministerio lo daba a entender era palabra de jehová era palabra del señor que enviaba a dar a conocer a su pueblo a dar a conocer a su pueblo cómo estaba ellos ante dios bajo qué situación estaba y eso lo resaltan todos los profetas palabras de jehová así ha dicho jehová porque jehová ha enviado y así lo dan a conocer entonces por eso nosotros estamos seguros por testimonio del espíritu de dios que el espíritu de dios inspiró a estos santos varones a proferir palabra para corrección para perfección y para restauración del pueblo de dios tenemos entonces que en este capítulo 7 se nos muestra la visión de las costas la visión del fuego y por supuesto queja siempre a nadie le va a gustar escuchar un mensaje de castigo y siempre va a haber la queja tenemos tres de las cinco visiones de amos las primeras dos que son las langostas y el fuego son visiones piadosas porque en ellas amos intercede ante dios para que modifique sus intenciones la tercera visión de la plomada no tiene este carácter notamos como el señor manifiesta pues que criar criaría langostas y que cuando iba a comenzar a crecer el heno entonces allí estarían estos animalitos que harían estrago y cuando él profiere el señor profiere esto leemos en su palabra que amos intercede le dice señor jehová perdona perdona ahora quien va a levantar a jacob porque él es pequeño señor y el señor pues en su amor se arrepiente y le dice está bien no será nuevamente el señor le muestra visión al profeta y nos damos cuenta que el señor se había arrepentido de la primera pues al no enviar las langostas en el heno tardío que es la última cosecha pues y allí vuelve el señor bueno que el heno tardío pues es la última cosecha y no se sabe si esta es una cosecha de alimentos como los granos o de pasto que provee alimentos para el ganado la pérdida de ambos por supuesto por la pérdida de ambos tipos de sembrado sería devastadora para el pueblo y las ciegas del rey es decir el impuesto o tributo que el rey tenía que recibir de todo lo colectado sus súbditos tenían que entregar un impuesto al rey el señor se arrepiente y forma en que el hombre describe la decisión de dios de no enviar la plaga de las langostas el señor habla entonces en el versículo 4 que ve un gran el señor jehová el señor le mostró al profeta amos una cantidad o una manera de juzgar al pueblo con fuego y consumió un gran abismo y consumió una gran parte de la tierra y al ver esto este gran abismo es una referencia a las aguas subterráneas que sirven de fuentes a los manantiales y ríos o a las aguas del mediterráneo cuando habla de la tierra es el área repartida o asignada a israel y nos dice entonces que en esta visión él vuelve a orar al señor y le dice señor jehová cesa ahora quien podrá levantar a jacob y vuelve a reconocer su pequeñez es pequeño señor y el señor se arrepiente de esto y le dice al profeta está bien no será esto tampoco dijo jehová el señor qué bonito verdad cuando hay ese hombre con ese con esa calidad espiritual que puede orar al señor y el señor en su amor en su misericordia torna a arrepentirse del castigo bien merecido que se tiene pero el señor es misericordioso es amoroso nuevamente el profeta ve visión y él enseñó el señor le enseñó que estaba sobre un muro hecho a plomo y ahí en su mano una plomada de albañil entonces jehová le dijo que besamos y él le respondió una plomada de albañil y el señor le dijo bueno yo voy a poner plomada de albañil en medio de mi pueblo israel porque no voy a tolerar más esos lugares altos donde ellos se preparan para sacrificar a otros dioses todo esto será destruido serán asolados me levantaré con espada sobre la casa de jeroboán recordemos que acá está el profeta dirigiendo este mensaje en el reinado de jeroboán segundo quien fue ese bisnieto de geú y aquí notamos entonces que el señor habla sobre el juicio a su pueblo israel israel sería juzgado como el pueblo del pacto que había sido probado y hallado falto sus principales instituciones los santuarios y la dinastía serían totalmente abatidas no toleraré más dijo el señor y el tiempo del perdón había ya transcurrido y el juicio se aproximaba a mos no puede interceder en favor del pueblo su suerte está echada todo lo que el hombre sembrare dice la palabra de dios eso será lo que cosechará israel sembró infidelidad sembró maldad y por supuesto su concecha sería total devastación nos damos cuenta entonces que a macías se queja ante el profeta y quien era macías bueno nada más y nada menos que un sacerdote de betel y él le mandó a decir a jeroboán el rey de israel verdad que a mos se estaba levantando en contra de él la casa de israel es decir lo catalogó de un de un detractor mire que aquí está a mos así diciendo lo que uno debe decir no puede estar haciendo eso y entonces a mos le dijo a jeroboán nada más y nada menos que sentencia verdad vas a morir vas a morir a espada e israel va a ser llevado de su tierra en cautiverio por supuesto la oposición de macías el sacerdote de betel esta concentración agudiza la tensión entre un funcionario del santuario y por supuesto un profeta llamado por dios nos damos cuenta que así también le pasó algo muy similar con el profeta jeremías y pasur cuando aquel sacerdote también quería boicotear el mensaje que jehová había dado al profeta para entregar al pueblo entonces amos se había levantado los profetas por supuesto interferían en la vida de la monarquía aías recordemos informó a jeroboán primero que dios quitaría el reino a solomón y jeroboán gobernaría las diez tribus así como lo leemos en primera de reyes y un nombre de dios ungió a jehu rey de israel y lo instituyó para que destruyera la casa de acá nos damos cuenta que el señor entonces le da por boca de amos a jeroboán su sentencia vas a morir a espada y amos amasías este sacerdote alterado por supuesto no era porque era un sacerdote genuino lleno de la presencia de dios no le dice al profeta pidente y este es un término alternativo para los profetas profetiza allá amasías insinúa que amos se ganaba la vida como profeta por lo tanto debía retornar a judá y poner su negocio allí eso da pía la respuesta que le da el profeta cuando le dice mira amasías le dice a al profeta amos vete huye a tierra de judá porque precisamente amos es oriundo de la parte del sur y come allá tu pan y profetiza allá y va y profetiza y no estés profetizando más acá en betel porque es santuario del rey y es capital del reino entonces amos se le respondió de una manera humilde y sencilla amasía no yo no soy profeta ni siquiera soy hijo de profeta es más ni siquiera en mi genealogía hay alguno que haya profetizado miren la manera el profeta de responder verdad yo soy bollero yo recojo higos silvestres solamente que jehová me tomó de detrás del ganado y no dice la manera particular en que el profeta resalta el llamado que jehová había hecho en su vida y por supuesto él no se resistió él no sacó una carta de presentación diciendo mira yo soy profeta porque no ni siquiera él se estaba denominando como profeta en él se ve el profeta amos se encuentra ese ingrediente de la sencillez y de la humildad ni creas que yo voy a andar publicando que soy un profeta no yo soy un humilde recogedor de cabra higo de esos de esos higos silvestres que se le dan de comida al ganado de eso yo recojo eso esa es mi labor yo ni siquiera queriéndole decir con esto el profeta yo no vivo a mí no me pagan yo no recibo mayor beneficio por andar profetizando sino que el señor fue jehová quien me tomó detrás del ganado y me dijo ve y profetiza a mi pueblo israel estoy aquí en pocas palabras el profeta si estoy aquí anunciando esto ha sido por mandato del señor y el señor usa a quien él quiere como le hemos dicho muchas oportunidades dios no llama al capacitado dios capacita al que llama y en esta oportunidad el profeta amos humilde sencillo es enviado por jehová a entregar el mensaje divino y no hubo en él resistencia al contrario tuvo la determinación y aún exponiendo su vida porque darle un mensaje de esa calidad al rey era tener la guillotina en el cuello sin embargo el profeta lleno del poder del espíritu de dios es enviado y él anuncia los planes que el señor había trazado contra el reino del norte entonces notamos aquí esta característica muy hermosa del profeta amos y entonces se le dice mira aparte de todo esto necesitas oír la palabra de jehová tú dices que yo no profetice contra israel ni hable contra la casa de isar pero sabes que así ha dicho jehová tu mujer será ramera en medio de la ciudad y tus hijos y tus hijas caerán a espada y tu tierra será repartida por suerte y tú morirás en tierra inmunda e israel será llevado cautivo de su tierra imagínense ustedes esto el profeta le dice no yo no soy profeta niega ser un profeta profesional es un bochero el recoge ahí dos silvestres es entonces él se da a la tarea de anunciarle amos pues de a pesar de haber recibido esa manera grotesca por parte del sacerdote él no deja de profetizar al contrario él repite el mensaje del castigo que carece sobre israel y esta vez el juicio está dirigido contra la familia de amasías nada más y nada menos le hubiese ese salido más económico amasías enmudecer escuchar el mensaje y temer a la voz del señor y por no hacerlo imagínense el mensaje que inmediatamente jehová le otorgó al profeta para comunicarle no contrasta por supuesto la casa de jerobán ramera es decir quedará sin familia ni nadie que la sostiene la mujer de amasías tendrá que ganarse la vida como prostituta y al final será violada por sus conquistadores ese es el mensaje triste que recibe este sacerdote cuando le dice que morirá en tierra inmunda le está diciendo que iba a un país donde tendría dificultades para observar el ritual prescrito para los sacerdotes y que israel por supuesto quedaría en completa destrucción que terrible esto que el señor le comunica por medio del profeta tú vas a morir en tierra inmunda tu esposa quedará en la en la más honda miseria tus hijos morirán a filo de espada tus hijos y tus hijos que triste verdad por andar impidiendo el fluir de la palabra del señor es triste la condición por supuesto que es triste cuando en estas es en estas líneas podemos notar que los que se oponen a la expansión de la palabra de jehová tienen un castigo tremendo y así lo podemos ver que también sucedió con aquel sacerdote que golpeó al profeta jeremías a pashur se recuerdan como su final fue triste también así que nos damos cuenta que el profeta sigue su ministerio y le cierra el cierra el capítulo diciendo así ha dicho jehová tu mujer será ramera en medio de la ciudad y nada más y nada menos que tus hijos morirán a filo de espada y tú morirás en tierra inmunda qué triste condición y se lo estaba anunciando nada más y nada menos a un varón que usaba el efotelino sacerdote pero que no ejercía ni tenía una vida como tal bueno vamos a seguir avanzando hacia el siguiente capítulo capítulo 8 del libro del profeta amos amos capítulo 8 así me ha mostrado jehová y aquí un canastillo de fruta de verano y dijo que es amos y dije un canastillo de fruta de verano y dijo me jehová venido a el fin sobre mi pueblo israel no le pasaré más los cantores del templo aullarán en aquel día dice el señor de verano muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar echados serán en silencio oíd esto los que tragáis a los menesterosos y arruináis los pobres de la tierra diciendo cuándo pasará el mes y venderemos el frigo y la semana y abriremos los alcoolíes del pan y achicaremos la medida y engrandeceremos el precio y falsearemos el peso en la llorza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos las ahechaduras del frío jehová juró por la gloria de jacob no me olvidaré para siempre de todas sus obras no se hará estremecer la tierra sobre esto y todo habitador de ella no llorará y subirá toda como un río y será arrojada y ingrase como el río de egipto y acaecerá en aquel día dice el señor de verano que haré se ponga el sol al mediodía y la tierra cubriré de tiñeblas en el día claro y tornaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en endechas y haré poner sacos sobre todos los lomos y peladuras sobre toda cabeza y tornaréla como en llanto de un ejército y su postrimería como día amargo he aquí vienen días dice el señor judá en los cuales enviaré hambre a la tierra no hambre de pan ni sed de agua sino de oír palabra de jehová e irán errantes de mar a mar desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de jehová y no la hallarán en aquel tiempo las consellas hermosas y los mancebos desmayarán de ser los que juran por el pecado de samaria y dicen vive tu dios de dao vive el camino de berseba allá nunca más se levantará bueno tenemos entonces la cuarta visión que jehová le muestra al profeta en el capítulo anterior leímos las tres primeras visiones que era la visión de las langostas en las cuales el profeta pidió misericordia a dios y el señor entonces se pronuncia al igual que la visión del fuego ahora en la visión de la plomada también esta es la cuarta visión de las cinco que el señor le mostró al profeta amos y cuál es es la visión del canastillo de fruta de verano y el señor le muestra un canastillo de fruta de verano y él le preguntó qué ves amos y él le dijo bueno un canastillo de fruta de verano y me dijo jehová ha venido el fin sobre mi pueblo israel no lo doloraré más y de verdad volvemos a resaltar la didáctica que tiene nuestro amado dios cómo dar a entender un mensaje a través de figuras a través de actos y en esta oportunidad pues se le muestra al profeta un canastillo de fruta y es pues este mensaje es el mismo que el de la tercera visión parecido pues el capítulo 7 del 7 al 9 nos damos cuenta entonces cuando dice el señor acá hay un juego de palabras en el versículo 2 de los vocablos hebreos fruta de verano qué quiere decir fin el fruta de verano y fin el fin de los intentos de corregir o pasar por alto a los pecados de israel ha llegado todo lo que queda es muerte y destrucción y un juego de palabras similar se utiliza en la visión de jeremías sobre la vara de almendro como lo leemos en el capítulo 1 versículo 11 y 12 y el señor hace también lo notorio no lo toleraré más en aquel día el sonido de los gemidos y la visión de los cuerpos muertos serán la señal de que ha llegado el día del señor los cantores del templo serán silenciados aquel día entonces en este capítulo notamos como condenan contra la hipocresía religiosa los ricos siguen participando en los ritos religiosos mientras explotan a los pobres Dios no olvidará jamás estas injusticias aunque hayan sido estrictos observantes del día del reposo es decir el señor les anuncia y les dice vienen días dice jehová el señor en los cuales enviaré hambre también de la tierra y no hambre de pan ni de sed de agua sino de oír la palabra de jehová y esto verdad que le asusta un poco a la gente y podemos pudimos contatar esto esto que se experimentó cuando estuvimos en la cuarentena en lo que llamamos cuarentena el año 2020 donde tanta gente estaba totalmente aislado y eso es que se quejaban por estar yendo al templo querían ir al templo pero no había posibilidad y qué cosa verdad se sintió de que por mucho que se quería compartir la palabra era casi que difícil y esto nos hace entender lo susceptible que es el ser humano cuando está fuera del alcance de la palabra de Dios es duro es bastante difícil esto entonces notamos como el señor hace la hace el llamado hace el llamado porque dice que sus que sus fiestas en el versículo nueve dice acontecerán aquel día dice jehová el señor que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré la tiniebla cubriré de tiniebla la tierra en el día claro esto nos da a entender como el se acortarán los tiempos es decir esto va a ser pronto para que se realice nos dice también que cambiará las fiestas en lloro y todos esos cantores esos van a cantar es lamentaciones y hará también que se pongan en silicio todo lomo y que se rapen la cabeza de modo de que haya ese llanto como cuando muere el unigénito y ese día tan amargo y vendrán esos días en que tratarán buscarán de que alguien les hable del señor alguna nota de esperanza e irán errantes de lugar a lugar de mar a mar desde el norte hasta el oriente y discurrirán buscando palabra de jehová pero no la hallarán fíjense como el señor habla verdad en esta en este capítulo en aquel día el sonido de los gemidos toda la visión de los cuerpos muertos esta señal de que ha llegado el día del señor entonces por supuesto que el señor condena esa vida religiosa falsa achicaremos la medida subiremos el precio son dos maneras de engañar al consumidor alterando los pesos y las medidas como dice cuánto pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos las medidas y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza fíjense como todas estas situaciones triste el señor abobina y por supuesto trae condenación sobre aquellos que lo ejercen nos dice también que desechos desechos del trigo en el versículo 6 van a comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo y esto está también recordado en el capítulo 2 del libro del profeta lo que ellos hacían los ricos para tener sus lujos dios dios juró por el mismo o sea 6 8 la gloria de jacor es la grandeza de dios aquí pues sin embargo nos damos cuenta que hay un significado positivo y puede que sea sinónimo del propio dios cuando dice jehová juró por la gloria de jacor no me olvidaré jamás de todas sus obras y en el versículo 8 dice no se estremecerá la tierra sobre esto no llorará todo habitante de ella subirá toda como un río y crecerá y mermirá como el río de egipto es una en una analogía que toma como ejemplo el río nilo que se levanta y desciende todos los años vamos habla de un terremoto también que hará que la tierra sufra los mismos efectos y el señor por supuesto antes vamos había dicho que sería un día lleno de tinieblas en el versículo en el capítulo 5 18 y aquí dice el 8 9 que se ponga el sol el silicio y la cabeza rapada eran señales de luto recordemos y el unigénito es decir cuando él hace la alusión de que llorarán así como la muerte del unigénito el único hijo y es decir es un solo hijo lo que incluyen todas las esperanzas del futuro es decir ese dolor de saber que no habrá generación relevo refleja el dolor que manifestará el pueblo cuando sea alcanzado por la justicia de Dios entonces el hambre y la sequía eran parte del castigo de Dios reservada a Israel por supuesto como lo anunció en el libro de Deuteronomio ahora Amos hacía de un nuevo tipo de hambre y era la necesidad de oír la palabra de Jehová y esto se refiere específicamente al mensaje anunciado por el profeta nada asegura que Dios escuchará su clamor y el tiempo de necesidad no recibirán la guía de Dios entonces todo permanecerá en silencio irán de mar a mar del Mediterráneo al mar muerto y se alude pues a toda la extensión de la tierra buscando palabra de Jehová tratando de encontrar o escuchar un oráculo divino pero este pecado de Samaria probablemente de los falsos dioses del reino del norte que había minado toda esta ciudad recordemos que el reino del norte quien estaba recibiendo la profecía enviada por boca de Amos estaba totalmente resistente a obedecer y a vivir conforme a la voluntad de Dios y eso gracias impulsado principalmente a sus líderes recordemos que de los 19 reyes no hubo uno no hubo un solo rey del norte que amase a Dios y buscase su rostro con fidelidad entonces nos damos cuenta como ese pecado de Samaria sería castigado totalmente y bueno recordemos que se usaba mucho la palabra de Dan hasta Berseba los que juraron por el pecado de Samaria y dicen por tu Dios oh Dan y por el camino de Berseba caerán y nunca más se levantarán esto siempre se aludía la expresión desde Dan hasta Berseba para aclarar de cabo a cabo de extremo a extremo es decir no quedará territorio que no sepa que no se le sea anunciado que no esté anuente de las situaciones que sobrevendrán en el futuro así que bueno vemos entonces como el Señor sigue preparando al pueblo sigue alertándolo de lo que irremesiblemente iba a recibir debido a la dureza de su corazón quieran o no quieran oír el Señor envía mensajeros seguimos adelante hacia el capítulo nueve del libro del profeta Amós Amós capítulo nueve vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo y en el umbral estremezcanse las puertas y córtales en piezas la cabeza de todos y el postrero de ellos mataré a cuchillo no habrá de ellos quien se fogue ni quien escape aunque cabasen hasta el infierno de allá los tomará mi mano y si subieran hasta el cielo de allá los haré descender y si se escondieran en la cumbre del carmelo allí los buscaré y los tomaré y aunque se escondieran de delante de mis ojos en el profundo de la mar allí mandaré a la culebra y morderalos y si fueran en cautiverio delante de sus enemigos allí mandaré al cuchillo y los matará y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien el Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá y llorarán todos los que en ella moran y subirán toda como un río y mirarse luego como el río de Egipto él edificó en el cielo sus gradas y ha establecido su expansión sobre la tierra y llama las aguas de la mar y sobre la haza de la tierra las derrama Jehová es un hombre hijos de Israel ¿no sabéis vosotros dice Jehová como hijos de Etiopes? ¿no hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los palestinos de Cator y de Shira de los arameos? He aquí los ojos del Señor Jehová están contra el reino pecador y yo la sonaré de la haza de la tierra mas no destruiré del todo la casa de Jacob dice Jehová porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las gentes como se zarandea el grado en un armero y no cae granito en la tierra a cuchillo morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen no se acercará ni nos alcanzará el mal en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David caído y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y edificarélo como en el tiempo pasado para que aquellos sobre los cuales he llamado mi nombre posean el resto de Edumea y a todas las naciones dice Jehová que hace esto he aquí vienen días dice Jehová en que el que hara alcanzará al cegador y el pisador de las uvas al que lleva la simiente y los montes destilarán mosto y todos los pollados se derretirán y tornaré el cautiverio de mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán y plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di ha dicho Jehová Dios tuyo bueno llegamos ya a la visión número cinco que Jehová le mostró al profeta Amós y bueno es la destrucción de Israel cuando el profeta anuncia que vio al señor que estaba sobre el altar y él dijo derriba el capitel y estremezcase las puertas y hazlo pedazos sobre la cabeza de todos fíjense como esta quinta visión de Amós al señor que estaba sobre el altar se ordena la destrucción del pueblo y nadie escapara cuando habla esta expresión verdad vía el señor nos remontamos a esa visión que también pudo observar el profeta Isaías así como lo vio en el templo así le sucedió a Amós su presencia no obedece el propósito de traer bendición sino para anunciar juicio y destrucción cuando hace la referencia verdad donde estaban que se estremecerían esos capiteles sobre la cabeza de todos esa caída del templo matará la mayoría del templo quien huya una escena imagínese una escena familiar al del capítulo 5 versículo 19 pues de aquí nadie sería capaz de escapar no importa hacia donde quieran huir la gente no van a escapar dios está presente en todas partes en el seol y el cielo representan los dos extremos del universo el monte carmelo y lo profundo del mar son los extremos de la tierra fíjense como hace alusión a estos espacios geográficos espacios para el todopoderoso anunciar que no hay lugar sobre la tierra que uno pueda zafarse de la vista del señor pues el señor está en todas partes el señor hinche la tierra con su presencia entonces nos damos cuenta cómo habla sobre la expansión en el versículo 6 y la palabra hebrea que se utiliza significa algo que ha sido fundido quizás la idea de que el cielo ha sido edificado como una bóveda cuyos contornos descansan sobre la tierra y nos damos cuenta en el versículo 7 cuando habla hijos de israel no me sois vosotros como los hijos etíopes dice jehová y hay una serie de preguntas en esto en este versículo una serie de preguntas retóricas que enfatizan la soberanía de dios sobre las naciones hijos de etíopes los etíopes o los cusitas vivían en el valle de nilo al sur de cebene lo que es la moderna suan jeremías menciona el color de su piel ellos servían como esclavos y funcionarios recordemos que estaban también eran contratados por los israelitas también recordemos que al profeta jeremías lo ayudó a bimelech quien estaba trabajando en la corte del rey y era etíope también recordemos ese personaje y bueno ellos procedían de un país lejano cualquiera de estos factores puede ser la razón que explica el por qué dios los menciona acá al compararlos con los hijos de israel como los israelitas veían a los etíopes así los veía ellos a dios yo no podía reclamar una oposición ya ya no podía reclamar una oposición privilegiada en comparación con los demás pueblos subir a israel hacia la referencia por supuesto del éxodo filisteos de captor es la migración de los filisteos uno de los pueblos del mar de captor fíjense como dice los filisteos de captor de kir a los arameos ese es en el capítulo en el capítulo nueve versículo siete los cretas y partes de asia y de los arameos de kir y esto ocurrió en el siglo doce antes de cristo los filisteos y arameos los sirios pues habían sido enemigos de israel durante siglos pero según el reclamo de dios su presencia en el área era responsabilidad suya el reino pecador todo aquel que sea moralmente culpable he aquí los ojos de jehová el señor están contra el reino pecador miren eso y yo los asolaré será zarandeada sacudida dios sacudirá a israel como se sacude algo que se quiere cernir las impurezas se separan del grano sacudiéndose en una escriba a través de la cual se precipitan las partículas extrañas y esta acción divina no permitirá que los granitos más pequeños caigan a tierra todo lo indeseable será echado fuera y es verdad lo que no sirve será echado fuera así es como dice la palabra del señor verdad separando el trigo de la cizaña y hay una nota de esperanza a partir del versículo 11 de este capítulo en aquel día aquí se enfatiza sus bendiciones y no sus juicios el tabernáculo de David era literalmente una cabaña o una choza construida con ramas de árboles y aquí representan a la dinastía de David y sus descendientes lo que con mayor frecuencia se designa como la casa de David hace referencia entonces para que aquellos sobre los cuales invocado mi nombre posean el resto de Edom y el resto de Edom lo que queda de este enemigo de Israel Edom fue particularmente hostil a Judá cuando los babilonios llevaron a cabo su asalto final contra Jerusalén al final el pueblo de Dios poseerá todos sus enemigos todas las naciones se alude a todos los que han sido poseídos por Jehová o por Israel como aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre estos serán incluidos en el reino futuro hay una descripción poética de la fertilidad de la tierra y de la seguridad y estabilidad en que vivirá el pueblo de Dios especialmente en el reino futuro se considera que esta bendición marca el punto de viraje en la vida de los israelitas en tiempos de Amoz traerá del cautiverio a mi pueblo entonces la situación por supuesto cambiado en lo que se dice a las sentencias que el Señor había dado cuando el Señor dice que las bendiciones serán de tal magnitud que Amoz las comparará con una tierra que produce tan prontamente y en tan grandes cantidades que se hace difícil concluir un siglo de cosecha antes de comenzar el siguiente fíjense como el Señor es maravilloso de verdad usted lee cada capítulo cada libro y se da cuenta como el Señor emite sentencia de una manera fuerte debido a la maldad y los pecados que han cometido verdad en este caso el pueblo de Israel pero siempre cierra con esa nota de esperanza que lleva a la conclusión de que el amor y la misericordia de Dios se anteponen ante su ira y su enojo Dios no quiere la muerte del pecador el Señor anuncia en el versículo 15 los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di y por supuesto esto Dios dice que los israelitas plantarán viñas y harán jardines y disfrutarán del fruto de su labor pero ha sido proclamado por Amos en las primeras partes de su profecía esta restauración y las bendiciones aparecen usualmente asociadas con el arrepentimiento del pueblo de Dios a esto por supuesto no se hace mención aquí mientras Amos destaca la gracia y la misericordia de Dios la posesión de la tierra es parte de la promesa hecha a Abraham y a sus descendientes y su cumplimiento se basa en la gracia inmerecida de Dios maravilloso es saber que Dios al que ama castiga azota a todos los que tiene por hijo pero qué hermoso el resultado de la corrección que produce arrepentimiento y arrepentimiento para vida y entonces notamos que cada libro de los profetas cierran con esa nota de esperanza que nos da entender lo que espera Dios de su pueblo caminando en una estrecha relación con él viviendo conforme a su voluntad y esperando siempre esa recompensa que Dios a su pueblo le dará así que bueno de esta manera concluimos con el libro del profeta Amos vamos a tener la oración de cierre querido padre celestial Dios de eterna bondad de rica y de abundantes misericordias ante tu divina presencia estamos señor te adoramos y te exaltamos porque sólo tú eres digno de toda honra y de toda gloria señor a quién iremos a dónde iremos y solamente en ti hay palabras de vida eterna gracias por esta gran bendición que nos concede señor perdona nuestros pecados faltas y errores cometidos delante de ti pues ante ti no hay hombre que no peque señor pecamos en pensamientos pecamos en palabras pecamos en acciones considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a cambiar oh padre bueno gracias te damos por este tiempo de la lectura de tu palabra que cada día pueden nosotros crecer esa necesidad de vivir conforme a tu voluntad señor no siendo oidores olvidadizos sino oidores que disfrutan vivir tu palabra que se deleitan en tu palabra señor te presentamos los hermanos que están conectados desde los distintos países los hermanos que escuchan desde los Estados Unidos desde Alemania así como los que están desde República Dominicana desde Panamá desde México desde Colombia desde Chile señor extiende tu gracia y tu misericordia padre bueno te presentamos la niñez muchos niños también asisten a la escuela sabática y en sus tiernos corazoncitos se está sembrando tu palabra permite señor que pueda ser una tierra fértil para que pueda amarte y conocerte desde su niñez te presentamos los jóvenes señor bendíceles guarda les permites que ellos puedan vivir una vida santa libre de contaminación que huyan de los pecados juveniles que acechan sus almas bendice y guarda a los adultos conforme a nuestras responsabilidades señor y compromisos así como los matrimonios padre esta santa institución que ha sido puesta por ti en tus manos están muchos pasando por dificultades señor pero tienes el poder en el cielo y en la tierra para construir lo que el enemigo ha destruido los padres están en tus manos danos sabiduría y temor en la educación de nuestros hijos que podamos guiarlos a través del ejemplo señor porque las palabras se oyen pero los hechos hablan y cuando los padres son santos es más fácil que sus hijos puedan ver la santidad reflejada en ellos a los hijos dales ese temor señor que sean hijos obedientes que puedan amarte y puedan amar así también a sus padres de modo que se adueñen de esa gran bendición que tú concedes a los hijos que aman y honran a sus padres pues largura de años tendrá y todo bien les saldrá señor te queremos presentar también los ancianitos están delante de ti muchos han invertido sus fuerzas en tu justa causa sigue bendiciéndolo sigue guardándole señor que su fe llegue a tal punto señor que aún después de su muerte tú sigas testificando de la vida de ellos señor te presentamos los enfermos padre hay una lista por los cuales estamos orando señor ten misericordia padre seguimos pidiendo por la salud de nuestro hermano de nuestro apóstol Cecilio señor García tu siervo está en tus manos señor lo que es imposible o difícil para la ciencia tú en segundos convierte señor todo problema en un glorioso testimonio ten misericordia señor auxilia tu siervo padre bueno un milagro más señor ten misericordia también del hermano que será operado ya fue operado David señor está delante de ti así como te presentamos a Nathan a Laurie a Natanael señor padeciendo de cáncer que para la ciencia es imposible quizás en muchas oportunidades pero para ti no hay nada imposible señor porque tú eres el Dios que todo lo puede y como dijo el profeta sáname y seré sano señor te presentamos la operación de Alan te presentamos la salud de José te presentamos oh Dios la lista de hermanos que han clamado a ti pidiendo la oración y nosotros seguimos clamando a ti porque señor no hay otro que nos pueda dar solución a nuestros problemas pues tú eres nuestro salvador señor ten misericordia por amor de tu nombre gracias por esta esperanza de vida que nos das ayuda señor este domingo la actividad de evangelización que ha de realizarse en la iglesia de Belén milagro señor que muchos milagros puedan ocurrir ese día padre ten misericordia y sigue manifestando de tu gracia todo te lo hemos suplicado en el dulce nombre de tu hijo amado Cristo Jesús amén y ahora te pedimos señor que el bendito amor de Dios la gracia y la paz de nuestro señor y salvador Jesucristo la compañía y comunión de tu espíritu santo quien es nuestro eterno consolador sea con cada uno de tus hijos nos guarde desde ahora y para siempre amén y para siempre y para siempre nos guardamos las chicas